Perteneciente a una familia de clase alta, fue la sobrina del varón Emil Bonthorn. Norma Sebré inició su carrera a fines de 1960 como modelo de pasarela gracias a su impresionante belleza y escultural figura, desplegando atuendos de destacados diseñadores del momento como el gran Antegarmaz. Luego paso a las tablas, pero esta vez, como segunda vedette de varios espectáculos del género revisteril como en el Teatro Maipo, se hizo conocida en 1970 debido a un aviso publicitario de La Caña a Carlos Gardel en la que, sedienta, le decía a su acompañante la frase «Me bajas la caña», Carlos encarnado por el actor Carlos Ambucetti. Finalmente ante el revuelo público dicho comercial fue prohibido. En la pantalla grande hizo algunos papeles en el cine argentino durante la década del 70. Iniciándose con La Colimba no es la guerra, 1972, junto a Elio Roca y Ricardo Bauleo, y culminando con su fallido debut protagónico en Yo mate a Facundo, 1975. Dirigido por Hugo del Carril, con Federico Lupi y José María Gutiérrez. En televisión brilló en algunos programas cómicos como Corientes y Marrone, 1973, junto al genial José Marrone por Canal 13.